Cáncer, a través de la prosperidad te están diciendo, debes hacerte sentir. Cáncer está como muy por debajo de lo que se merece. Ojo, y no por ser víctima ni nada, sino debes subir. Si eres el signo de cáncer, esa energía de tu presencia, de cómo luces, de cómo te sientes, de cómo estás hablando. Pero sobre todo, si eres del signo de cáncer, de la experiencia y la sabiduría que puedes tener en cada una de las actividades económicas, si hablamos de prosperidad y de dinero. Para nuestros amigos de cáncer, les están diciendo, busca aprender un poco más. Además de eso, todo lo que vienes de atrás con experiencias, aplícalo y verás que puedes generar aumento de sueldo, un nuevo negocio, un emprendimiento y hasta tener la carta del emperador que es el liderazgo. Eso está buenísimo para nuestros amigos de cáncer. Te están diciendo, no eres una gota de agua, eres un océano, eres un diamante en bruto que lo que solamente debes realizar es pulirte un poco más para que puedas en ese instante crear un mundo de posibilidades. Para que esta energía esté allí y además tú te la creas, si eres del signo de cáncer, trata de utilizar alguna esencia de frutos de la riqueza que siempre está arriba. Y en esos frutos rojos te activa prosperidad y abundancia.